De verdad es la primera vez que hablas con esa soltura, tranquilidad, madurez, que dan las canas, los años, la experiencia, ¿no? Mira Magali, creo que nunca tuve la necesidad de hablarlo, porque lo tenía muy claro yo, ¿no? O sea, mi hija sabe que soy gay desde que tiene seis añitos, y hubiera podido evitar decírselo... Pero, ¿por qué? Discúlpame, déjame explicármelo. Bueno, hubiera podido evitar decírselo, o sea, toda mi familia, todos mis amigos, o sea, yo nunca he tenido un rollo, pero nadie me puede decir, oye, salte del clóset. No, eso es cierto. Yo salgo del clóset cuando me da la gana y si lo necesito, y al igual que no he hablado de intimidad en ese caso, nunca he hablado de ninguna intimidad. Yo he estado con gente como Mónica Santamaría, Katia Condos, y jamás he hablado de mi relación con ella, porque yo valoro eso. Yo generalmente soy amigo de las personas que han estado conmigo. O sea, mi enamorada de cuando yo tenía 17 años, la enamorada de la que Jaime habla... De la que él habla. ...es mi mejor amiga. O sea, el día de mi cumpleaños hemos estado echados juntos en mi cama viendo películas. ¡Qué maravilla, ¿no? Y somos como hermanos, entonces, para mí las relaciones, cuando son de amor, ¿no? Es un amor que se trasciende en el tiempo, y trasciende inclusive cuando uno termina. Entonces, mi relación con Jaime nunca fue una relación. Fue un intento de él de acercarse a mí, y en ese intento hubo mucha manipulación, mucho daño, mucha traición. Se portó mal. No fue una actitud de amor. No fue más bien una actitud de despecho. Era una actitud de... Porque yo creo, yo siento en lo que he leído, sus libros, sus artículos hasta ahora, que creo que él se enamoró de ti más que de él. Yo dudo mucho, Magaly, que alguien que te ame se porte así contigo. Pero bueno, hay formas de amar egoístas y mezquinas, ¿no? Yo lo que él creo, lo que él creo es que estaba muy interesado en vender libros, y sabía que eso era algo que iba a generar un morbo en la gente, ¿no? Pero ese era su único interés. ¿En qué momento ustedes...? Él nunca se portó... Yo te digo, yo me he enamorado. He tenido relaciones con personas de mi mismo sexo. ¿Nunca te enamoraste, Jaime? Jamás, jamás. Era como una sombra, como un fantasma. Pero de repente eso también a él le afectó, le dolió y sacó toda su furia, su ira, y comenzó a hablar porque... No lo creo. Él te arrastró del clóset. No lo creo porque él se casó con mi mejor amiga. O sea, cuando yo estuve dispuesto... Y detesto tener que hablar esto públicamente, la verdad, porque ya fue, ya pasó, y me interesa un pepino. Pero, digamos, en el momento en que hubo la posibilidad de que tengamos algo, él simplemente se quitó. O sea, se quitó. Yo no tuve ningún problema en asumir la relación. Se quitó y se casó con mi mejor amiga. O sea, él nunca estuvo interesado en que tener algo conmigo. Él quiso simplemente involucrarme en su historia. En este artículo que él escribe en Infobae, Jaime Belli, todos mis novios, todos, en las líneas que te dedica a ti, que son una de las más extensas, él decía, Diego no estaba listo para salir del clóset y yo tampoco. Nos amábamos, pero todo era clandestino, oculto, prohibido. No tuvimos los cojones para salir del armario, largarnos del país y ser felices, por miedo a que nos descubriesen, aterrados por los chismes y las abladurías que circulaban sobre nosotros. Nos separamos, dejamos de vernos. Él se quedó con su chica, yo me enamoré de una chica y nuestra pasión se fue diluyendo por la peor de las razones, por miedo a que todos nos descubriesen y supiesen que éramos amantes. Mira, yo no, yo no, yo no, yo no volví con ninguna chica, yo me enamoré de una mujer, de Viviana Monge, que es mi esposa. La madre de tu hija. Tengo a mi hija de 22 años y tengo un hijo que no es mío, que no es de mi sangre, es el hermano de mi hija y es un niño especial y es un niño que me ama y yo lo amo como si fuera mi hijo. Ese es el tipo de relación que yo tengo. Entonces, que diga que la cosa no funcionó porque nos chupamos, fue mentira. Yo me quedé colgado solo y él se fue con mi mejor amiga, sabiendo que además es lo que hacía, ¿no? Yo no quiero ya hablar más del asunto, Magalí, le quería. ¿Cuánto? De verdad. O sea, eso fue algo que duró poquísimo. Claro, no duró nunca. ¿Y nunca más hablaste con él? ¿Nunca más se gustaron? Él intentó. Tomaron un café. Él intentó. Yo en algún momento tuve un afán conciliatorio porque de verdad no me gusta acarrear. Dice que con el tiempo hay que perdonar, ¿no? Totalmente. Yo no tengo nada contra Jaime. Yo creo que Jaime ha buscado su manera de ser feliz, pero nunca fue el abanderado de los gays. Al contrario, mira su vida. Es un señor burgués casado con una mujer. Espero que sea muy feliz. Luis estuvo casado con otra mujer durante muchos años. Pues no sé de qué miércoles me habla, ¿me entiendes? O sea, acá no se trata de si hay alguien que salió del clóset y vivió su homosexualidad con toda libertad y respeto. Y yo, fui yo. Nunca fue él. O sea, ¿quién fue el que no salió del clóset? Yo o él. No entiendo. Los años, ¿no? Cómo pasan y cada uno pone cosas en su lugar. ¿Quién lo diría, no? Cuando él fue el más empeñoso en demostrar que él era, pues, el gay sin vergüenza. Mentira. Era material para sus libros, ¿no? Todo era ficción, ¿tú crees? Todo era ficción. No creo, a un momento se debió enamorar, seguramente. Eso sabría que preguntárselo a él, ¿no? ¿Y cómo vives ahora? ¿Cómo vivo? ¿Feliz, tranquilo? Vivo súper contento. Estoy feliz de volver a la... ¿Y por qué dices que te gusta vivir encerrado en tu casa? Porque soy... ¿Eres bien antisocial? Yo he sido siempre antisocial, y es más, ahora con la pandemia fui sumamente feliz, porque pasé de ser un anormal a un normal. Esa fue nuestra normalidad durante mucho tiempo. Porque ya nadie salía de su casa. Me gusta mucho mi casa. Para mí mi casa es un templo, y tú me debes entender porque tú también eres así. Sí, soy media también antisocial. Me gusta tener siempre flores en mi casa. Ah, sí, me encanta. Me gusta comer rico, la señora que vive conmigo, es una señora que trabaja desde que yo tenía 22 años y me moví a mi primer departamento. Mis relaciones son así. Larguísimas. Y ahora, sí, y a pesar de que tiene mi misma edad, es como mi madre, ¿no? Y le digo todavía, me dice, joven Diego, todavía le digo, oye, carajo, no me digas joven Diego, ya no soy joven Diego. Es que no puedo. Mira que ya no veo, mira que necesito lentes. Es que no puedo, es que no puedo. No sé qué tiene, oye, no sé qué tiene contra los lentes. Pero que tú eres, has sido un galán de galanes, y te veo ahí en el reportaje, digo, ¿por qué Diego se pone esos lentes que no le hacen ningún favor? Bueno, porque me iba a mi ensayo y estaba tratando de abrigarme porque estaba un poquito mal de la garganta. Y dime, ¿cómo te fue en tu primer ensayo? Súper, fue excelente. ¿Y por qué volver otra vez a la música después de tantos años? Escucha, porque la música durante la pandemia volvió a mi vida, ¿no? O sea, primero me llamó Augusto Madueño, que es mi socio, hermano de pelo madueño, de José Luis Madueño, un capo, un chico que es un capo. Y me llamó y me dijo, quiero hacer un homenaje al rock, quisiera que cantes, que difícil es amar. Entonces yo en la pandemia con mi teléfono canté, que difícil es amar. Salió y salió muy bien. Entonces quedamos en grabar una canción juntos, una colaboración. Y acabamos de hacer el video del fin de semana en el Bolívar, un video lindísimo. Y ahora... De pronto va a salir. Luego Galabrie, que es una cantante nueva, hizo conmigo una versión nueva de que difícil es amar. Y luego con Manuel Garrido, le tengo a gusto, estoy reviviendo un disco que grabé cuando en el 2003 me fui a Río a hacer Vale Todo, con Globo y Telemundo. Grabé un disco que nunca salió. Pero ya he escuchado ahora, la distancia suena un poco antiguo, entonces lo he regrabado. Es un disco que se llama Río 3X, así como X-Rated. Y espero que salga muy pronto. Y bueno, he vuelto a tocar en la estación, que fue una casa para mí durante el año. Y vas a volver a cantar porque hoy vas a cantar acá, ¿verdad? Bueno, sí, no en vivo, no en vivo. Ay, pero yo pensé que ibas a cantar acá acapella, con tu música. Acapella, ahora no, porque estoy medio ronco. No nos rompas la ilusión de todas tus seguidoras que te están viendo. Acuérdate que mi público mayoritario... Acuérdate que el público que nos ve a esta hora es casi todo generacionales míos. O sea, los que hemos así suspirado por ti. Te voy a cantar con mi banda. Te esperas, tía. Listo, ¿me das un minuto? Claro que sí. Vamos a...